¿Kissbrod? ¡Hala madre! ¡Hola Barney Insano! ¡Hola Kissbrod! ¡Uy! ¡Vi que en entrenamiento! ¡Me dijiste es PvP! ¡Así es, crack! ¡Necesito darle pal piso al más manco de la región! ¡Ay! ¡Qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡Ja, ja! ¡Oy, compa! ¡Mira! ¡Que yo soy más insano de la región! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Veamos a ver si me aguantas! ¡La Ultra Mega Super Pro Emotiza Insana! ¡No, compa! ¡No me vas a poder ganar! ¡Mira! ¡Es más! ¡Por ahí, pues ya me pagaron en YouTube y ando posando 500 diamantes! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¿Qué tal si te reto un PvP por ellos? ¡Va! ¡De una! ¿En serio? ¿Me aceptas así de fácil? ¡Ja! ¡Veo que el dinero te sobra! ¡Ja, ja! ¡Lo que me sobra son las Emotizas Insanas! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, crack! ¡Dale, dale! ¡De una! ¡Entonces! ¿Qué hago? Creo la sala para ese PvP ya ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Menos plática y más acción! ¡Huela a historia! ¡Viva, compa! ¡Que como te digo! ¡A mí me dicen el más insano! ¡Cuida esa cabeza! ¡Que te puedo mandar a mi Masacti a volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, compa! ¡Te creo la sala! ¡Ja, ja, ja! ¡Veamos a ver si me aguanta mi Emotiza Insana! ¡Hu-huh! ¡Gracias!